bueno chicos hoy estamos aquí en un nuevo video como pueden ver un juego de clip by car 2 aquí de carro enfrentándome a otro carro que viene ahí atrás que es rojo que ya desapareció chicos como pueden ver acá vamos con el tiempo extra y eso chicos si ven que estoy jugando muy bien pero muy bien me dan like, oyeron chicos me dan muchos likes y suscriben a mi canal que se llama Will Pro TC ahora como pueden ver estamos jugando este juego aquí que tenemos que cumplir varios niveles y chicos miren aquí perdí me caí ahora me toca volver de nuevo chicos para poder cumplir la meta ahora verán chicos miren yo estoy compitiendo con ese camión rojo miren señor ustedes ven quien juega mejor el camión rojo o el camión verde el camión verde soy yo y el camión rojo es mi compañero o sea mi rival se tiene que decidir quien juega mejor chicos vale miren chicos aquí usted cree que me va a ganar pero no oye ese peor que se echó el camión oye ese camión es peor que yo uy uy hola estoy a tope a tope chicos pero muy muy a tope chicos no chaval bueno bueno gente me toca empezar de nuevo para poder ganar a mi rival que es el rojo uy no ay chicos miren me caí bueno chicos ahí abajo en la descripción voy a dejar el canal el canal secundario mío el canal bueno secundario bueno aunque no es mío el canal el canal de mi primo que se llama naruto 131 para que vayan y vean sus videos y le den like y se suscriban al canal del oyer chicos chicos voy a empezar con la ronda de salud un saludo primero que todo para mi amiga especial que no me quiere maria jose villalobos un saludo también para julie paola un saludo también para julio nunez césar goma un saludo para alison la novia de davis y un saludo para eso manuel el novio chari oyeron chicos y un saludo para milan el hermanito de julio chicos este nivel no lo he podido pasar que no lo he podido pasar mola estoy hablando con monsito con moneca aquí en la ciudad de mexico tratando de alcanzarme esto que está muy perrón wey no mames pero que ha pasado miren chicos mi rival va más rápido que yo wey wey puta mira va más rápido que yo ese pelado algo que está perrón 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 que yo la emoción miren me dieron cinco minutos extra lo que sale y de puta estoy hablando miren 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 chicos Ya estoy a punto De llegar a la meta Pero esta palanca No me sirve muy bien Me dieron 5 minutos Extra y Podimos pasar el nivel Chicos Os voy a dejar el video por aquí Espero que os haya gustado Si quieren más videos Como este No olviden que tienen que suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube le avise Cuando yo suba un nuevo video Adiós